¡Suscríbete al canal! Un agradecimiento muy especial a todas aquellas personas que son del ICG o que conocen del ICG y que además están invitando a otras personas, no saben cómo se los agradezco. A ustedes y todos los que multiplican bienestar son los que hacen posible esta misión que tenemos. Y a nuestros invitados, aquellos que es la primera vez que están conmigo en vivo, pues bienvenidos, ojalá les guste. Vamos a hacer todo lo posible para que la encuentren de bastante utilidad en sus vidas. A los ICG, ustedes, pues como bien saben, los quiero con todo mi corazón. Ustedes hacen posible, ustedes son los que financian todo esto. Entonces, de corazón, como siempre, mil gracias por estar acá. Mil gracias por ser multiplicadores de bienestar. Muy bien. Estamos, o el día de hoy, la intención de esta charla es explorar más allá de lo que hemos estado acostumbrados a ver acerca de nosotros mismos. Y acerca de ese espacio de gozo, ese espacio de felicidad, ese espacio de bienestar en nuestras vidas. Independientemente de si está en el programa del ICG, independientemente de si no está en el programa del ICG aún. Bueno, qué bueno que nos demos la oportunidad de tomar esta charla como una exploración más allá de lo que creemos que sabemos, más allá de lo que hemos dado, por cierto. Porque es en ese espacio donde, en ese espacio donde dejamos o pausamos por un momento todas esas ideas que tenemos, esas dudas que tenemos y demás. Es en ese espacio donde empezamos a realmente explorar, pero donde estamos abiertos a la posibilidad de ver algo impactante en nuestra vida. ¿De acuerdo? Voy a cerrar temporalmente, simplemente, para garantizar que nos demos ese espacio de enfoque, de reflexión. Porque muchas veces lo que sucede es que en nuestro día a día vamos a toda carrera con lo que pensamos, con lo que creemos, con lo que tememos, con lo que queremos. Bueno, con muchas cosas. Y muchas veces no nos damos ese espacio como de esperar, de reflexionar, de tomar las cosas con más calma. Y de saborear esa exploración de lo que estamos escuchando y esa exploración de la vida misma. Y esa es mi invitación, más que cualquier otra cosa en esta charla, es a darnos el espacio de tener esa exploración. Y la exploración, y esa palabra me encanta y como bien saben los que estuvieron en los eventos en vivo que acabamos de realizar. Para mí esa palabra implica tanto, porque cuando uno explora, uno no da por cierto nada, uno no asume nada. Cuando uno verdaderamente está explorando, está abierto a ver qué nota. Entonces, en mi cuaderno de insights, los que asistieron a los eventos saben de qué estaba hablando. Tenía algunas notas para la charla de hoy. Y la charla de hoy, espérense que tenía mi espero atravesado. En la charla de hoy que titulamos Nuestro Verdadero Cero, Tu Verdadero Cero y Tu Felicidad, hablábamos en la página de invitación, hablaba yo de los malentendidos, de cómo es tan común y muchas veces tan transparente, es decir, que no nos damos ni cuenta, que estamos inmersos en una cantidad de ideas, de conceptos, de creencias acerca de nosotros mismos. Nos hemos acostumbrado a definirnos a nosotros mismos, al ser humano, a las otras personas, por ende, de cierta forma. Y con base en esa definición, con base en esa forma de ver la vida, decimos, ok, sabiendo que esto es cierto, ahora cómo hago para ser feliz, cómo hago para tener una vida de bienestar, cómo hago para sentirme realizado o realizada, cómo hago para sentirme pleno. Y de ahí empezamos un juego, un juego que para algunos puede ser muy intenso de cómo sobrevivirle a la vida, de cómo sentirnos bien, de cómo alcanzar el éxito, sea como sea que definamos el éxito. Pero eso esencial, nos damos cuenta que de por sí, en la gran mayoría de casos, es supremamente limitante. Y cuando me refiero a eso esencial es a cómo nos definimos a nosotros mismos, qué damos por cierto acerca de nosotros mismos y del ser humano, y obviamente pues nosotros como parte de esos seres humanos. Y para mí esa ha sido una conversación supremamente valiosa, que ha sido como un despertar. Ha sido como un despertar a algo que es infinito, que lo único que lo limita es nuestra tendencia a definir las cosas, a decir, yo soy así, esto me pasó a mí, por ende esto es así. Lo que limita nuestro ser, lo que limita esa exploración, lo que limita nuestra propia vida, no es lo que nos ha ocurrido, no son las circunstancias actuales que tenemos, no son ni siquiera las circunstancias que nos van a ocurrir. Es que estamos tan acostumbrados a dar por cierto una forma de ver la vida, una forma de pensar, hemos dado por cierto tantas definiciones, que eso es lo que nos limita, no las circunstancias, ni pasadas, ni presentes, ni futuras. ¿Perdón? Y esto es bien interesante porque para la gran mayoría de nosotros, el hablar de nuestra forma de pensar es transparente, es decir, ni siquiera nos damos cuenta que como nos relacionamos con la vida, que como vemos las cosas, ni siquiera notamos que es una forma de pensar, porque la damos tan por cierto que decimos, no, es que así son las cosas, no es que yo piense así, es que así son. Y eso es bien interesante porque es como estar en una película insistiendo que así es que es la vida, no es que es una película, es que así es, eso es lo que está ocurriendo. Y como me encanta a mí decir, hay una frase, creo que fue Mark Twain, el escritor estadounidense, que decía algo así como, lo más peligroso en un hombre no es lo que no sabe, porque cuando uno sabe que no sabe, por lo menos está abierto a aprender. Lo más peligroso en un ser humano es que cree que sabe, porque cuando uno cree que sabe, ahí ya ese creer se vuelve transparente, no ni lo nota, es así. ¿De acuerdo? Y en eso hay algo bien interesante porque cuando hablamos de que todos los seres humanos, o digamos la gran mayoría, por no generar controversia, cuando podemos decir que la gran mayoría de seres humanos en una gran cantidad de tiempo hemos estado en la búsqueda de, es como si nos despertásemos y las mañanas y empezara nuevamente nuestra misión de encontrar algo. Y ese encontrar algo ha tomado muchísimas formas. En algún momento cuando estábamos creciendo para muchos era encontrar cómo ser aceptados por otros, encontrar cómo no ser lastimados, encontrar cómo ser populares, o sea, encontrar cómo encajar en el mundo. Luego puede ser que esa búsqueda se haya transformado en encontrar cómo tener éxito, cómo ser una persona de bien, cómo ser una persona exitosa, cómo cumplir con las expectativas de otros, cómo realizarnos profesionalmente, personalmente, como padres, como madres, como parejas, como bueno. Entonces es como que permanentemente nos hemos acostumbrado a estar en la búsqueda de. Y si nosotros decantamos, es decir, vamos a lo que está detrás realmente de esas búsquedas, ¿qué es lo que estamos persiguiendo con esa búsqueda? ¿Qué es lo que estamos persiguiendo con lo que queremos encontrar? si nosotros nos vamos al detrás y al detrás, nos vamos a dar cuenta que lo que estamos buscando permanentemente es una forma de sentirnos. Porque al final del día nosotros no conocemos algo en el mundo diferente a cómo nos sentimos, a cómo estamos experienciando o viviendo la experiencia de. ¿De acuerdo? Y pensémoslo solamente por un momento, pensémoslo por un momento. Porque muchas veces decimos, no, 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 es que yo realmente necesito llegar a. Pero es, ¿qué es lo que estamos buscando detrás de esas cruzadas, llamémoslas así? Y ya sea que algunos de los del ICG ya puedan decir, ah, no, claro, yo ya sé, pero, un momento, ¿qué es lo que yo creo que voy a encontrar al lograr XYZ? Solamente para que lo reflexionen por un momento. Hay algo bien interesante porque nos hemos acostumbrado por mucho tiempo a creer que el objetivo final de nuestra búsqueda es ese logro. Y eso es un malentendido. Es un malentendido y es como si yo veo humo y yo digo, ah, con la manipulación del humo yo voy a encontrar lo que estoy buscando. Con la manipulación del humo es que se soluciona mi situación o se soluciona mi búsqueda. Y lo interesante es que el humo solamente va a ser una consecuencia del fuego. Ese sentir que estamos buscando, que le hemos dado diferentes, le hemos dado diferentes caras, le hemos dado diferentes, sí, le hemos puesto diferentes caras. para algunos va a ser profesional, personal, salud, solucionar esta situación, etcétera, etcétera. Pero todo se resume en que estamos buscando una forma de sentirnos. ¿De sentirnos cómo? Con bienestar. Con bienestar me refiero a ese sentir que estamos bien, sentir que todo está bien. y cuando todo no me refiero a circunstancias particulares, sino sentir que la vida está bien, que nuestro vivir está bien, sentir que nosotros estamos bien. Estamos buscando sentirnos tranquilos, sentirnos abiertos a la vida, sentirnos en gozo. Y fíjense que cuando uno está en esos y todos de una u otra forma, así sea por momentos muy cortos, pero cuando estamos en esos estados, fíjense que las circunstancias dejan de ser tan relevantes como cuando no estamos en esos estados. Cuando estamos sintiéndonos en gozo, en realización, en bienestar, en esos momentos, que para algunos pueden ser muy cortos, yo me acuerdo que en mi vida esos momentos eran muy cortos, la gran mayoría de mi vida, yo me acostumbraba a vivir en tristeza, en desasosiego, pero en esos momentos que todos hemos vivido de gozo, de sentirnos ok, cualquier circunstancia que estemos atravesando no deja de ser tan relevante y tan importante y eso es una indicación a que las circunstancias por sí mismas no implican un sentir, no implican o no definen nuestra experiencia y hay algo bien interesante ahí porque para mí hacia lo que apunta eso es a que hay algo que nos hemos acostumbrado a ver culturalmente que nos muestra solo una partecita de la película una partecita de la fotografía y es esa costumbre de definir la vida de definirnos a nosotros mismos de cierta forma porque bajo esa forma de ver las cosas si a mí me ocurrió esto significa esto si a mí me está ocurriendo esto tengo que sentirme de esta forma si a mí no me ocurrió esto esto dice esto de mí y fijémonos que esto es una partecita es como una versión de los hechos en ese momento pero no define todo lo que está en juego no define todo lo que está presente y no define todo lo que está ahí a disposición nuestra pero entre más nos acostumbramos a esta versión de los hechos de aquí chiquita esa es la experiencia que vamos a tener y parte de esta exploración es una invitación a eso a abrirnos a lo que a qué más está ahí para nosotros más allá de lo que siempre hemos dado por cierto no como una invitación a bueno ahora tengo que hacer esto y ahora tengo que hacer esto espera dejemos todo eso porque incluso ese deseo de hacer ese deseo de usar esto cómo lo aplico y qué hago y ahora qué tengo que hacer todo eso fíjate que es también una forma otra de las formas en las que nos hemos acostumbrado a procesar la vida es otra de las formas que nos hemos acostumbrado a filtrar lo que escuchamos ¿de acuerdo? entonces ¿cómo definimos o cómo estás definiendo tú en este momento quién eres? porque aquí estamos hablando de nuestro verdadero ser y para empezar esa exploración valdrá la pena notar cómo nos hemos acostumbrado a definirnos y esa es bien simpático porque para algunos esa pregunta es una pregunta muy difícil porque uno sabe por dónde empezar y cómo pero en esta exploración en la que estamos en este momento no hay respuesta ni correcta ni errada no la tienen que compartir conmigo ni con nadie es decir no hay no hay por qué pensar ah bueno lo más fácil socialmente es decir que yo soy una madre o yo soy un padre o yo soy una persona de bien o yo soy una persona generosa aquí no tenemos que quedarnos en lo que creemos los otros quieren escuchar o les va a caer bien a los otros o no una definición que va a ser aceptada por la mayoría en este momento es una exploración interna de cómo me he acostumbrado yo a definirme a definir mi ser en qué términos lo estoy definiendo para algunos su costumbre va a ser a través de los roles que juegan en la vida profesional madre padre hijo hermano para otros va a ser a través de sus cualidades una persona generosa organizada activa o una persona tímida con miedos para otros va a ser una definición teórica yo he escuchado que ha tenido sentido que que sea un ser ilimitado que sea un ser no sé dependiendo de la filosofía que sigan o lo que pero es bien interesante el notar qué sentimos tiene vida en esas definiciones es decir con qué nos identificamos más de todas esas definiciones y es interesante notarlo porque aquello con lo que nos identificamos más aquello que resuena por la razón que sea no importa si te la enseñaron si la estás decidiendo hacer si te acostumbran no importa pero es interesante ver que aquellas con las que nos identificamos más aquellas que resuenan más están determinando la experiencia que tenemos acerca de nosotros mismos y aquí no hay nada ni bueno ni malo en términos de no te deberías definir así o sé más compasivo contigo o sé más amable contigo o sé más no hay nada que hacer o sea aquí no es una invitación hacer algo con la forma en que te estás definiendo es más bien notar y qué interesante mira cómo me sigo definiendo mira cómo me estoy definiendo incluso sin darme cuenta y por qué notar es importante y no corregirlo porque esa corrección va a empezar va a empezar a generar más ruido acerca de qué de más forma de pensar establecida de cómo debería ser yo de cómo debería verme a mí mismo de cómo entonces vamos a dejar todo eso de lado por ahora y vamos a volver a un momento con qué es lo que resueno yo más en este momento acerca de para definir mi ser ahora ¿de dónde viene eso? ¿qué tan real es eso? ¿es una forma de verme? ¿es una forma de pensar? ¿es una idea? ¿o es que así es? y habrá algunos aspectos en que vamos a decir no es que así es yo sé que así es así soy ahora el notar que hay varios elementos de nuestras definiciones acerca de nosotros mismos que las vemos como reales es una invitación para notar que nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de definir aquello que es real nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de definir o de decidir o de estar en lo correcto cuando definimos algo como real ¿y a qué me refiero con eso? mi definición de lo real en este en este contexto va a ser real es como una verdad es algo que es una verdad absoluta que no tiene cabida a interpretación que es así es esto es no hay cabida a a percepciones diferentes a interpretaciones diferentes no hay cabida a opiniones personales diferentes es lo que es es la verdad absoluta incondicional ¿y por qué digo que el ser humano no tiene la capacidad de ser preciso de estar en lo correcto cuando define lo real porque la realidad para nosotros la realidad personal es un producto de lo que estamos pensando momento a momento de lo que personalmente estamos pensando momento a momento entonces en esa medida cada uno de nosotros no tiene la capacidad de definir algo una verdad absoluta tiene la capacidad de vivir la experiencia de su propia realidad y por eso es que muchas veces nos encontramos bueno no muchas veces por eso empezamos a darnos cuenta que a pesar de que tengamos otra persona que tiene la misma cultura historias muy similares y demás no tenemos la misma realidad no tenemos la misma exacta opinión la misma exacta experiencia acerca de la vida no vemos las cosas exactamente de la misma manera en algunos sentidos de manera parecida pero nunca vivimos la experiencia de la misma manera que la persona al lado porque vivimos en realidades diferentes porque el ser humano solamente tiene la capacidad de crear su realidad a título personal y entonces que nos lleva a eso a ver que esa forma de definirnos a nosotros mismos tampoco es una verdad absoluta no puede ser una verdad absoluta y no sabemos lo suficiente acerca del misterio de la vida acerca del misterio de lo que de por qué existimos de lo que verdaderamente somos no tenemos ni vamos a tener nunca suficiente información para determinar que algo es una verdad absoluta y si ponemos esto en contexto de que nos hemos acostumbrado a vernos a nosotros mismos de esta o aquella forma ¿dónde nos deja eso? que aquello que hemos dado por cierto acerca de nosotros mismos ha sido una una realidad temporal y muy personal y eso por lo menos a mí me abre las posibilidades de me libera de todo aquello que asumí siempre tenía que cargar o me limitaba o me había marcado o me estaba marcando o tenía el poder de marcarme a futuro porque todo eso que yo pueda ver como real va a ser el producto de un pensamiento en su momento el producto de una forma de ver las cosas en su momento y eso es todo lo que tenemos los seres humanos una forma de pensar una forma de vivir una realidad en su momento con la capacidad de que en el momento siguiente pueda variar pueda cambiar porque estamos siempre en un espacio de creación infinito aunque no lo notemos y un espacio de creación que no depende de nuestra capacidad intelectual o de nuestra capacidad personal no depende de eso ¿de acuerdo? entonces si nosotros notamos que cualquier definición acerca de nosotros mismos acerca de los otros acerca de la vida misma ha sido una versión de los hechos limitante y cuando me refiero a limitante no lo estoy diciendo como sinónimo de algo negativo lo estoy diciendo es como una visión limitada de algo a eso me refiero con limitada tal vez la palabra no sea limitante sino mejor limitada ya que me estoy escuchando entonces cualquier definición por más verdadera que la hayamos sentido no deja de ser una versión limitada y limitada por por la misma capacidad que tenemos los seres humanos de describir algo que en el momento que lo describimos lo asumimos como cierto lo deja como estático lo deja como permanente lo deja como definido pero cuando notamos que eso es una visión una visión una forma de las cosas que por naturaleza siempre va a ser limitada y que además es solamente este pedacito de la gran infinidad de lo que es la vida y que por demás es momentánea y momentánea no quiere decir que no vayamos a ver que no estemos acostumbrados a vernos a nosotros mismos de una manera y que a ver la vida de una manera pero lo que quiere decir con momentáneo es que ocurre en el momento a momento con la posibilidad de siempre en lugar de estar así empezar a ser así wow fíjate esto es una versión de los hechos eso es el producto de mi pensamiento en este momento es el producto de mi idea mi forma de las cosas en este momento pero yo sé que hay esto entonces algo bien interesante porque para mí esta exploración que estamos teniendo en este instante es una invitación para preguntarnos cada uno de nosotros mismos estoy viviendo en un estado de definición de descripción o estoy viviendo en un estado de exploración y no porque haya nada malo en vivir en un estado de definición y de descripción pero que interesante es poderlo notar que valioso es poderlo notar que nos hemos acostumbrado a vivir como real una un tema momentáneo una versión de los hechos definida por una forma de pensar que hemos aprendido que hemos asimilado que estamos acostumbrados y que probablemente tenemos muchísimas personas alrededor que gracias a que pensaban lo mismo o creían algo muy similar reforzaron el malentendido que eso esa definición y esa forma de ver las cosas era verdad absoluta qué interesante notarlo el de si estamos viviendo en estados definisorios no sé si es así se dio en estados de definir y dejar como y creer en nuestras en esas verdades personales y asumirlas como lo que son lo que es versus qué tan abiertos estamos a explorar entonces si nosotros hablamos de nuestro verdadero ser y con verdadero me refiero simplemente a eso que está detrás del y me refiero no detrás sino que va más allá de las definiciones de las ideas de los conceptos eso me refiero con verdadero como lo que está detrás de todas las apariencias lo que hemos dado por cierto etcétera etcétera que podríamos usar como sinónimo esencial nuestro ser esencial si hablamos que eso va más allá de las definiciones a mí lo que me invita es a notar la infinidad la infinidad como lo opuesto a lo definido a lo que se ha dado por cierto porque yo creo que hay algo que de alguna forma hemos experimentado como el espíritu humano y a lo que me refiero con espíritu humano es cuando vemos las historias de las historias de fantásticas de de un deportista que lo sobrepasó todo y logró el éxito de alguien de gente que después de una tragedia renacieron de las cenizas del espíritu de innovación del espíritu de generosidad del espíritu de compasión todas esas esas cosas que nos mueven y nos inspiran eso me refiero con el espíritu humano vienen mucho más allá de ese espacio creado por las definiciones de nuestro ser ese espacio ese espacio que que va más allá de lo que hemos asumido como verdad que sólo ha sido la experiencia de un momento en ese espacio que llamamos estoy llamando verdadero ser donde muchas veces no podemos ni definirlo sino de notar como como una infinidad ese espacio donde donde lo que nos guía es un sentir más allá que una definición obviamente lo que pasa es que en algunos momentos pondremos palabras para describir lo que podemos notar o podemos presumir o podemos sospechar de ese espacio porque no hay otra forma en que los seres humanos interactuemos o nos relacionamos con el mundo que a través de conceptualizar a través de poner palabras intentando describir algo pero si empezamos a notar que eso en la palabra no está no hay forma en que pueda estar una definición correcta de una descripción que quiera que se pueda adaptar a a ese espacio de donde de donde salen las ideas nuevas sale la creatividad sale la inspiración sale la la esperanza porque todos de una u otra forma de lo contrario no estaríamos acá todos de una u otra forma hemos experimentado esperanza a pesar de las dificultades a pesar de los momentos de oscuridad porque de lo contrario no estaríamos acá entonces hay un espacio que o mejor todas esas cosas como es la creatividad la inspiración la innovación el sentir posibilidades el sentir esperanza son indicadores de que hay algo más allá de lo que nos hemos acostumbrado a definir como verdad por ende hay algo más allá de lo que estamos sintiendo o experimentando en este momento siempre va a haber algo más no definido no limitado entonces cuando nosotros nos damos cuenta que aquello que damos por cierto no ha sido más que una ilusión un espejismo momentáneo y puede ser momentáneo no me refiero a que haya sido un solo momento puede ser como decía antes una cosa que se ha dado permanentemente no permanentemente sino muy seguido en nuestra vida pero cuando cuando decimos eso no ha sido más que un espejismo o una proyección de cómo funciona el ser humano y es que da por cierto tiende a dar por cierto lo que piensa ser humano tiende a dar por cierto lo que piensa porque la gran mayoría de nosotros no nos habíamos dado cuenta que lo que estamos experimentando es nuestro pensar y nuestro pensar va a ser siempre una versión de los hechos en ese momento pero cuando nos damos cuenta que eso es un espejismo momentáneo se abre la posibilidad de darnos cuenta que eso que somos siempre va a ir mucho más allá que ese espejismo que eso que somos esa energía de vida que somos ese ese espacio de de vida que somos expresión de vida que somos es lo permanente en nosotros aquello que no ha cambiado a pesar de las circunstancias y que no va a cambiar incluso con las circunstancias futuras y es de ese espacio que es un espacio que nosotros innatamente innatamente sospechamos que está ahí y es el espacio que empezamos a buscar con el malentendido que lo vamos a encontrar en el que lo vamos a experimentar en el logro en la posesión en la relación en el dinero porque fue lo que mejor pudimos ver en algún momento y asumimos que era así pero lo interesante de esto es que cuando podemos darnos cuenta de ese espejismo que creamos momento a momento pero podemos verlo como algo momentáneo una experiencia momentánea que se está generando a través nuestro a través de nuestro pensamiento pero que hay algo más allá detrás de que hay ese ser ilimitado por naturaleza ese ser intacto por naturaleza y que cuando sentimos que ha sido tocado marcado limitado afectado todo eso no ha sido sino el resultado de un espejismo es el espejismo que estamos viviendo en su momento que nos dice que hemos sido marcados tocados afectados por x o y z circunstancias y vamos a vivir el espejismo como algo real pero el propósito de esta exploración es acordarnos que eso no ha sido más sino algo temporal que nuestra esencia nuestro ser de esencia esencial está intacto y siempre va a estar intacto y que desde ahí no hay nada que temerle a la vida ni temerle a nuestras experiencias ni temerle las circunstancias y eso nos lo deja saber nuestro sentir ese sentir de esperanza de más tranquilidad de curiosidad de posibilidad muchas veces cuando hemos experimentado esos momentos los hemos asociado a lo que nos estaba ocurriendo en su momento los hemos asociado que logramos esto a que nació nuestro primer hijo a que nos dieron el primer beso a que me ascendieron en el trabajo a que me dieron un cumplido y porque hemos asociado y porque hemos asociado esto a cosas entre comillas positivas hemos definido muchas veces que la felicidad está determinada por aquello por ese logro o por los logros porque tengamos suerte porque la vida nos sonría porque mi pareja sea lo que yo quiero porque mi matrimonio sea de esta forma porque mis hijos se comporten así porque mi banco diga que tengo tanto dinero pero cuando nosotros nos damos cuenta que la experiencia de todo eso es momentánea y no es lo que determina nuestra felicidad cuando nos damos cuenta que esa que llamamos felicidad son la expresión de esos momentos en que nos acordamos y que sentimos ese ser ilimitado cuando nos acordamos de ello nos damos cuenta que la felicidad la felicidad no es algo para lograr nos damos cuenta que que en esos momentos en que hemos creído que la felicidad era algo para lograr a través del dinero o la relación nos hemos dado cuenta que hemos estado como en una en una montaña rusa estoy feliz porque tengo este dinero no pero y ahora que va a pasar con esto no pero es que no pero mira y ahora si me deja y pero mira que logré esto no pero mira que ahora y nos sentimos como en un vaivén y en ese vaivén muchos hemos empezado a definirnos que entonces hay algo mal con nosotros sin darnos cuenta que obviamente esa felicidad nunca estuvo determinada por aquello externo sin que haya nada nada de malo en esas cosas externas buenísimo lograr cosas buenísimo eh disfrutar la vida con otros buenísimo tener un matrimonio excelente buenísimo que nuestros hijos sean estén sanos y demás claro excelente pero no desde la necesidad de que nuestra felicidad está ahí no desde la necesidad y el miedo de que si eso no se da yo no voy a poder ser feliz sino desde el espacio de inspiración desde que yo pueda sentirme inspirada por la vida y esa capacidad creativa y en eso pueda crear muchas cosas pero ya no por necesidad sino como expresión de esa naturaleza creadora del ser humano cuando empezamos a darnos cuenta de esto empezamos a notar que la felicidad como decía no es algo para lograr es la expresión de ese estado ilimitado del ser donde podemos ver nuestras experiencias y nuestro sentir por lo que es una experiencia momentánea y ya no dependemos de los resultados ni de esas formas de medir la vida de ver la vida para podernos darnos cuenta que desde nuestro verdadero ser eso que llamamos felicidad es el estado donde notamos eso ilimitado que por esencia somos esa esa es mi exploración de nuestro verdadero ser y obviamente pues esta es una parte de esa conversación eso es lo que nosotros permanentemente hacemos en nuestro coaching en en esa exploración personal y que luego facilitamos con otro con otros en nuestros en nuestro coaching eso es lo que yo llamo multiplicar bienestar yo solamente puedo multiplicar algo que tengo como resultado de esa exploración esa exploración nuestra y este espacio de inspiración y de creatividad es lo que actualmente me está moviendo mucho y es lo que más tengo presente tanto así que de eso se va a tratar el evento en agosto en Bogotá el 19, 20 y 21 de agosto un taller experiencial para explorar esto conjuntamente ese espacio de creación ese espacio de inspiración porque es lo que siento que es lo que es lo que más me mueve en este momento lo que más he visto con con mis clientes ese espacio de de crear esa vida que queremos las experiencias a través de algo diferente al sacrificio y el esfuerzo de la disciplina a realinearnos con esa esencia creadora la inspiración del ser humano ¿de acuerdo? voy a tomar ahora comentarios y preguntas las preguntas y comentarios que tengan al respecto ay, ay ok Zenén López me pregunta ¿cómo llevar a la praxis el coaching? fíjate que Zenén gracias por la pregunta bueno a todos gracias por los comentarios que me están llegando y que las preguntas que me están haciendo voy a hacer lo máximo posible por llegar a todas las preguntas y comentarios algunos me las están haciendo privados otros públicos voy a hacer lo posible por leerlos todos al aire mejor dicho Zenén ¿cómo llevar a la praxis el coaching? fíjate que y esto es un tema que yo hablo muchísimo porque lo hablamos permanentemente en el programa del ICG y para mí más allá de coaching como definición de coaching para mí es facilitar multiplicar bienestar y eso viene se vuelve tan sencillo como se vuelve tan sencillo como compartir lo que yo he visto lo que yo he experimentado de bienestar en mi vida acerca de 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 la experiencia humana compartir eso y cuando yo parto de lo que ya he visto que es lo que vamos haciendo en el programa cuando yo parto de lo que ya he visto la facilitación en términos de coaching se va a dar a mí me va a causar curiosidad el que cuando por ejemplo un cliente me dice que está desolado que le ocurrió esto a mí me va a causar curiosidad qué es lo que está viendo qué es lo que está dando por cierto qué es lo que asume de la vida y eso es lo que es el espacio que yo voy a explorar para que encontremos nuevamente conjuntamente esa dirección a la cual mirar que es la dirección hacia lo que hemos estado hablando en esta charla para mí se vuelve así de sencillo el tema es que es una exploración de curiosidad porque yo tengo claro que nadie sufre por gusto que nadie sufre llevándole la contraria a su lógica lo que pasa es que en ese momento para esa persona esa es su realidad y en esa exploración de su realidad pero de una exploración curiosa de su realidad es que vamos a empezar a explorar este espacio ilimitado donde la persona misma va a encontrar sus propias respuestas sus propios lo que va a notar como esencial llamémoslo así ¿perdón? muchas gracias Agustín fíjate Diana con la pregunta que me haces acerca de las personas que se obsesionan con su trabajo totalmente esto lo que acabamos de hablar es universal que aplica a cualquier persona en todo tipo de circunstancias porque cualquier circunstancia cualquier adicción problema que tenga va a ser el resultado de lo que la persona está viendo como real y necesario en ese momento y ninguno de nosotros deja de ser ese verdadero ser independientemente de las circunstancias pasadas presentes o futuras que ha vivido ¿de acuerdo? Jessica gracias Karen por ser tan consecuente con nosotros un abrazo desde Venezuela Jessica un abrazo grandotote a ti y a todas las personas que nos acompañan de Venezuela claro que sí un gran abrazo a todos nuestros amigos venezolanos que sabemos que no están pasando por los mejores momentos Ana María Ayala me queda en el fondo del alma que la felicidad es un estado de notar la inmensidad de lo que realmente somos súper bonito Ana gracias la felicidad es un estado de notar la inmensidad de lo que realmente somos eso me gusta muy bien clave esperanza con todo mi amor gracias mi bella Karen te quiero mucho estoy muy emocionada gracias Claudia y me encanta que noten esa emoción para algunos va a ser una emoción fuerte para otros va a ser como una sensación de más tranquilidad o de curiosidad o y por eso les decía que mucho de esta exploración tenemos que ponerlos y todos esos argumentos intelectuales de lado y notar cómo ese propio ser ese verdadero ser se empieza a expresar en un sentir en un sentir más de bienestar llamémoslo así ¿de acuerdo? ahora González excelente tema estoy fascinada deseo profundizar aunque ha sido muy difícil la transmisión demasiado interrumpida ahora lástima por la transmisión ojalá que la grabación esté quedando bien para que la puedan volver a disfrutar y ver varias veces menor muy filosófico lo que estás hablando acerca del ser humano y su potencial delimitado la vez el menor Marcela qué lindo me has inspirado y siento bienestar y calma qué bonito muy bien Mónica gracias por la profundidad de tu ser muchas gracias Mónica muy bien Janet Karen lo normal es la alternancia de pensamientos pero si una persona está constantemente en esta conversación pudiera darse el caso que la mayor parte de nuestros pensamientos fueran inspiradores ok espérame y vuelvo y leo lo normal es la alternancia de pensamientos de acuerdo nosotros como seres humanos tenemos una serie y una cantidad de miles y miles de pensamientos que nos entran de todos colores sabores y tipos de acuerdo si una persona está constantemente en esta conversación y me refiero me imagino Janet que te refieres a este tipo de exploración que estamos haciendo de bienestar pudiera darse el caso que la mayor parte de nuestros pensamientos fueran inspiradores yo creo que Janet si hay un elemento en que experimentamos mayor bienestar porque aunque puede ser que no necesariamente digo no necesariamente vayamos a tener más pensamientos positivos que negativos el que tú puedas notar la verdadera naturaleza de tu ser y la verdadera naturaleza de cómo creas tu experiencia hace que incluso esos pensamientos que nos hacen sentir contraídos o con emociones que no nos gustan o etcétera ya nos los ve como un momento momento porque muchas veces tenemos la meta de que ahora vamos a tener solamente este tipo de pensamientos y eso no es realista todos vamos a seguir teniendo una serie de pensamientos algunos que nos gustan algunos que no nos gustan por eso el intentar controlar manipular nuestro pensamiento no funciona no funciona para el largo plazo o que lo digan las personas que han intentado afirmaciones o pensar positivo si han podido y han logrado controlar su pensamiento el 100% del tiempo para el largo plazo no se puede porque esa parte natural es esto que es como nuestro cuerpo físico está diseñado para sentir calor frío sensaciones que nos gustan y sensaciones que no nos gustan así estamos diseñados a tener todo tipo de experiencia pero cuando uno puede ver la verdad de ese tipo de experiencia y ya no se vuelve algo que te define algo que te limita algo que que define tu futuro o te va a definir a ti por siempre tu relación con ello cambia y por eso se experimenta más bienestar se experimenta más perspectiva más claridad uno empieza a vivir la vida de una manera diferente y a pesar de que las cosas no necesariamente vayan a cambiar porque nuestro bienestar no está en las circunstancias uno siempre empieza a experimentar las circunstancias de una manera diferente ¿de acuerdo? confío que te haya contestado la inquietud de Anet Norma me encanta saber que la felicidad que todos buscamos es un estado que me inspira y me mueve creativamente a vivir la vida eso es lo que te interpreto Karen fíjate que para mí incluso la palabra felicidad se ha mal interpretado tantas veces por la asociación a ciertas cosas pero cuando lo podemos ver como que es un sentir más de esa expresión de eso que somos que es el mismo estado o es el mismo lugar o más bien no estado bueno es más el espacio infinito de creación pues yo ya voy a saber que la felicidad que tanto añoro o que tanto anhelamos no es una felicidad asociada al logro es algo que va mucho más allá es algo que es más profundo y más permanente en el ser humano ¿de acuerdo? Marín hermosa exploración gracias de nuevo con gusto Marín con qué claridad Karen gracias ya quiero tener la grabación para volver a escuchar el mensaje claro que sí Gabriela Mónica cuando me refiero al tema de de que esto es lo que hacemos como coaches para mí siempre va a ser una exploración personal primero yo no puedo ser guía turístico de alguien como yo veo el tema de un coach es ser un guía de alguien no que le diga qué hacer sino que le muestre le muestre un panorama un mundo de posibilidades que lo haga explorar en su propio ser ¿de acuerdo? y en esa analogía de ser un guía turístico yo no puedo ser un guía turístico a menos de que haya ido a la ciudad y haya conocido la ciudad que quiero mostrarle a otros pero no desde el juicio y no desde mis resultados yo no puedo ser coach a menos de que tenga 500 millones de dólares en el banco y a menos de que tenga la relación perfecta no, no, no es algo mucho más profundo que eso que desde lo profundo tiene una gran aplicabilidad práctica en términos resultados del día a día clarísimo es que no hay bueno no hay mejor forma para mí de producir resultados y de crear y de innovar y de de voy a decir una palabra que no me simpatiza pero de manifestar cosas en el plano material que desde este espacio ¿de acuerdo? por eso es que les decía que mi tema de moda mi tema del momento es crear desde la inspiración el gozo y el fluir ¿de acuerdo? entre la sincronía con nosotros mismos y es el tema que quiero explorar presencialmente en Bogotá ¿de acuerdo? gracias Mónica Reina déjame saber si les contesto la inquietud por favor Reina gracias me deja muy claro la definición de vivir un estado definitivo o un estado de exploración gracias Karen mil bendiciones a ti Reina mil gracias Carmen gracias Karen este espacio me ha permitido un momento hermoso de infinitud por unos momentos experimentado totalmente sin límites que bonito Carmen y lo interesante es que cuando cuando no nos sentimos así es interesante notar que estamos viviendo un espejismo una ilusión una ilusión muy real una ilusión que parece muy real y vamos a seguir viviendo nosotros estamos diseñados para vivir en espejismos en espejismos que van a parecer muy reales lo interesante es cuando empezamos a notar que son esos espejismos que vamos a seguir experimentando pero que hay algo más allá siempre hay algo más allá ¿verdad? Alexandra wow Karen que revelador que inspiración que alegría sentir escuchar tus palabras me han dado una paz que de wow que bueno Alexandra que maravilla gracias Miriam muchas gracias todo muy bien me encantó que bueno Miriam Janet ¿cómo puede una persona encontrar paz cuando vive circunstancias extremas vive en escasez para poder sobrevivir esto está pasando en Venezuela excelente pregunta Janet fíjate que y esto podríamos hacer una charla completa sobre esto fíjate que cuando nosotros hay una hay una realidad de nuestra experiencia humana y es que como decía hace un momento nosotros vamos a vivir todo tipo de circunstancias tanto personales como país como planeta eso hace parte de la misma eso hace parte del juego que venimos acá a jugar ya no lo así sea que nos guste o no nos guste sea que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo pero para mí hay una yo empiezo a sentir una gran tranquilidad cuando empiezo a darme cuenta que que a pesar de las circunstancias y de aquellas que puedan ser muy extremas ese espíritu humano que somos es intocable y es intocable y ha sido intocable desde eso que eso que muchas veces inspira esos movimientos revolucionarios que dicen a pesar de todo aquí seguimos a pesar de todo no van a poder con pero no van a poder con nosotros no desde lo material no desde lo físico sino desde esa capacidad de sobreponernos a de buscar soluciones de notar posibilidades de de crear y de crear no solamente me refiero a lo material sino de crear momentos a mí esta conversación me me lleva a notar ese esa resiliencia 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 del ser humano que en algún momento fueron impensables plagas enfermedades bombas nucleares conflictos de todo estilo retos naturales pero hay algo más hay algo más siempre en juego hay algo más siempre presente que no lo entendamos de acuerdo que no estemos de acuerdo en nuestra circunstancia particular de acuerdo pero es imposible negar que hay una que hay un algo siempre en juego hay una inteligencia siempre en juego hay una sabiduría universal que siempre está presente porque a pesar de nuestras circunstancias particulares como decía el planeta sigue girando el el sol sigue saliendo cada mañana yo no tengo que controlar que mis células se queden en orden y yo no me disuelva y no tenga que ponerme en pedacitos otra vez hay algo que siempre está presente lo que me indica a mí que está presente en todo a pesar de que yo no lo veo y puede ser que desde mi nivel intelectual no lo entienda o no me guste pero no deja de ser cierto que está presente y lo que yo puedo notar es que a pesar de lo externo mi interno mi sentir mi ser es intocable y por eso yo puedo ver personas en situaciones extremas que aún tienen momentos de felicidad que aún tienen esperanza que aún ven posibilidades y que aún independientemente de cómo se sienten les llegan ideas innovadoras conectan con otros seres humanos conectan con la con la belleza de lo poco de lo mucho que puedan tener porque para mí en cualquier circunstancia ya sea país región personal el notar que mi estado interno no está definido ni ordenado es decir ni mandado por lo externo me invita nuevamente a notar esa magnificencia del ser humano independientemente de las circunstancias ojalá yo haya contestado tu inquietud sea útil Yanet Albaluz la felicidad es un estado interior cómo soltar las creencias limitantes que han condicionado maneras de ser Albaluz esa pregunta te la contesta el volver a escuchar la charla porque las creencias limitantes no dejan de ser más allá que una ilusión temporal que estamos creando así nos hayamos acostumbrado a ellas pero simplemente yo tengo que batallar mis creencias cambiarlas o hacer algo al respecto para que voy a qué sentido tiene el querer corregir un espejismo más allá que notar que han sido un espejismo que se ve como real en ese momento pero hay algo más grande para explorar algo más grande para notar y yo puedo notar eso y a la vez seguir teniendo mis creencias limitantes que yo puedo seguir viendo ese espejismo pero ya no tiene poder cuando ya sé que es un espejismo ok ojalá que eso haya sido de utilidad pero Alba y me encanta tu pregunta porque fíjate que yo vivía en el mundo de creer que las creencias limitantes eran el tema a corregir cambiar pero el darme cuenta de esto hizo la vida mucho más sencilla porque nosotros no tenemos ni que limpiar nuestros traumas emocionales ni que trabajar en aquellas cosas que nos limitan ni que cuando las vemos por lo que son ya la vida se vuelve mucho más sencilla porque es que estamos hay algo mucho más grande y magnífico en juego los otros son temas temporales momentáneos temporales momentáneos lo mismo excelente Jimena efectivamente estos son los este es el tipo de conversaciones este es el tipo de exploración que nosotros hacemos en nuestro coaching si quieres lo más fácil para encontrar información sobre cómo empezar algunos de los programas que tenemos disponibles digamos que tenemos dos niveles uno que es solamente para las personas que quieren hacer esta exploración única y exclusivamente a título personal y hay otra que además de esto incluye la parte de cómo ser multiplicadores de bienestar cómo ser coaches con base en esto cómo ser facilitadores o dar charlas y demás a través de esto entonces voy a ponerte aquí un link donde encuentras toda la información acerca de los programas que tenemos disponibles y ahí también van a encontrar el tema del taller presencial en Bogotá que vamos a desarrollar en agosto aunque creo que las inscripciones las vamos a abrir solamente en un par de horas pero yo les cuento a través del correo electrónico los detalles del evento en agosto ¿de acuerdo? déjame saber si eso contesta tu inquietud por favor Isaura hola Karen acabo de escribirme y al fin llega una respuesta que tanto he buscado yo no busqué ICG él vino a mi encuentro y lo acepté gracias por tu sencillez y eso me ayuda a aprender soy de Hermosillo Sonora, México pues Isaura primero que todo bienvenidísima al ICG qué gusto qué gusto que estés acá en esta clase en vivo y me encanta me encanta eso que estás notando porque es algo que estás notando en ti me encanta y además acabo de estar en México y mejor dicho qué rico que se hace ya de Hermosillo Sonora bueno Diana Carolina Diana me preguntaba sobre las personas obsesivas con el trabajo me dices perfecto en realidad me gustó tu respuesta es normal entonces que este tipo de personas llene con su trabajo vacíos y es normal que tengan inseguridades Diana y fíjate que primero todos o bueno el 99.9% de la población todos sufrimos de inseguridades en algún momento acerca de algo no nos sentimos tan claros tan sólidos dudamos acerca de nosotros mismos dudamos acerca de las intenciones de los otros o sea tenemos esos momentos en que lo que podamos definir como inseguridades todas las tenemos perdón lo que pasa es que de acuerdo a lo que al entendimiento que uno tiene acerca de uno mismo al entendimiento que uno tiene acerca de la experiencia de vida pues en muchas ocasiones tú vas a decir esto es un espejismo temporal listo en algunos momentos tú vas a decir oye aquí que puedo hacer yo al respecto de pero lo que más tenga sentido en ese momento pero una persona como bien tú lo indicas acá que hace algo que se vuelve workaholic o adicto al trabajo o adicto a la comida o adicto al televisor o adicto al facebook o adicto a la cocaína está haciendo lo que más tiene sentido en ese momento en su vida para volver a sentir bienestar porque nosotros como seres humanos nunca actuamos de manera ilógica al juicio de otros podremos actuar de manera ilógica de acuerdo a la lógica de ellos pero nosotros siempre actuaremos con base en lo que es real y lo que tiene sentido en ese momento que después nos demos cuenta y digamos yo como fue que hice esto pero en ese momento ninguno de nosotros actúa de manera ilógica y vamos a encontrar la forma más funcional así eso implique hacer tomar drogas eso va a ser lo más funcional en ese momento y que de acuerdo a esa situación a ese momento en el que estamos es lo único que vemos que entre comillas nos va a devolver a nuestro bienestar ¿de acuerdo? hasta que eso mismo empezamos a notar algo diferente y eso empieza a disolverse porque ya deja de tener sentido pero pelear con una adicción desde el nivel de la adicción de estás consumiendo esto no lo consumas más eso no tiene ningún sentido porque hay una razón por la cual nosotros lo estamos haciendo y a menos de que veamos algo diferente desde el origen no vamos a poder controlar el comportamiento como siempre digo yo yo no he encontrado a la primera persona que se adicta al cigarrillo que no sepa que eso le hace daño pero esa es parte de la conversación que estamos teniendo el volver a o el o el ver o el el acordarnos y el notar que es un malentendido para poder volver a esa esencia de bienestar llamémoslo así ¿no? Laura me encanta reafirmar nuestro poder para para mantenernos ¿de acuerdo? Yuri genial muchas gracias Minor me encanta saber que no se juzga al ser humano buscando etiquetar lo que lo que es bueno o es malo ¿de acuerdo? y siempre la etiqueta va todas las etiquetas juicios reglas conceptos y demás no van a ser más que una opinión personal así sea una opinión personal muy popular y muy común ¿de acuerdo? Valeria nuestro estado natural del ser es amor el resto es ruido mental gracias Valeria Sefi bueno espérate un segundo Sefi dice gracias Karen por la charla perdón espérate que me me un momento ahora sí Sefi gracias por la charla mi pregunta es algo que me planteó mi prima y es como el coaching podría ayudar a una persona que tiene un problema fisiológico una falla biológica o neurológica en la que sería necesaria la medicina excelente punto Sefi mi respuesta mi respuesta corta a eso es el ser humano solo tiene una forma de procesar o de vivir la experiencia de absolutamente todo y absolutamente todo incluye una herida una enfermedad crónica una un defecto congénito un accidente o que sea solo hay una forma en la que el ser humano vive la experiencia de eso y es lo que sucede internamente el que solamente vivimos la experiencia de 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 lo que está ocurriendo dentro de nuestra mente y eso no lo dice el hecho de que haya personas que tengan limitaciones físicas y vivan felices no pues no vivan felices vivan de una manera yo que sé voy a escribirla de cualquier forma proactiva o no sea un drama o o no lo vean como el fin del mundo y otras personas que les pasa algo mucho menor y lo ven como el fin del mundo y acá se acabó y mi vida es una tragedia eso no está dado porque una persona sea mejor que la otra eso no está dado porque una persona tenga mejor carácter o sea o sea mucho más disciplina que otra eso viene dado a entender que las cosas externas no determinan nuestra experiencia porque es algo que sucede internamente entonces ¿cómo el coaching ayuda a eso? o este tipo de coaching que hacemos en el ICG yo no puedo hablar del coaching tradicional o de otros tipos de coaching a pesar que hay algunos que conozco profundamente yo lo que sé es que a través del coaching de transformación como lo llamamos en el ICG lo que hacemos es profundizar en el entendimiento y profundizar en la exploración de esa infinidad del ser para que desde ahí la persona tenga muchas más posibilidades para que la persona tenga una visión más amplia más de bienestar más de posibilidades y una forma de relacionarse mejor llamémoslo así una forma de relacionarse de una manera más voy a decirlo de varias formas una forma más creadora de una forma más empoderante con cualquiera que sea sus circunstancias independientemente que estemos hablando tanto de un tema un tema neurológico un tema físico un tema lo que sea perdón confío Sefi que esto conteste inquieto Ada Elba parece ser que algunos tuvieron problemas de señal por lo que me están diciendo acá otras personas parece que fue un tema personal o particular depende de la señal que tengan ustedes también porque aquí me ha mostrado que yo he tenido afortunadamente buena señal pero no se preocupen que les vamos a a mandar la grabación claro que sí Ada perdón Ada Elba vamos a compartir la grabación para que puedas disfrutar la charla completa Laura me encanta profundizar en esto ahí te quedan genial te quedan genial tus nuevas gafas muchas gracias gracias Laura Zenén coach agradezco esta explicación entonces debemos pararnos en nuestras plataformas de vida para poder ser contribución a la sociedad y cómo saber si estamos siendo contribución o no Zenén la mejor forma de saberlo para mí es espérate lo pienso espérate cómo saber si estoy siendo contribución o no tal vez para mí es es cuando comparto mi verdad o lo que he vivido como experiencia acerca de lo universal si está generando o ayudando que alguien pueda vivir en mayor bienestar tal vez esa sea mi forma de saber si estoy haciendo contribución o no juri la parte filosófica del pensamiento y los seres humanos somos esa esencia espiritual de acuerdo somos esencia espiritual estoy totalmente de acuerdo y aquí y espiritual y espiritual me refiero a algo que es indefinible indescriptible y que es como esa energía de vida a eso me refiero con la parte de espiritual y aquí lo dices muy claro en nuestros pensamientos y click de vida muchas gracias yuri baltazar cada vez que a veces me salta el texto cada vez que profundizamos más en la exploración de este entendimiento es imposible no tener paz y bienestar de acuerdo que bueno Janet me alegra que haya contestado tu inquietud ok voy a contestar gracias Marcela por tu comentario también Sara Sara va a salar tengo una pregunta porque tengo un problema en resolver cosas que tienen que ver con trámites papelería siempre lo dejo para después eso siempre me hace sentir mal porque no hago lo que debo hacer fíjate Sara que ya no me acuerdo si he hablado del tema si se hace parte de las charlas extras y si no pues lo hablaremos de ese tema de posponer o procrastinar 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 bueno de posponer y posponer fíjate que y como decía ese es mi tema del momento crear desde crear desde la claridad y crear desde la inspiración y cuando me refiero a crear no me refiero a a o sea a inventarme algo crear puede ser el tomar acción en algo el crear la acción de el que antes esto no estaba hecho y ahora ya está hecho el crear algo fíjate que para mí hay dos elementos ahí bueno y lamentablemente por tiempo no alcanzamos a profundizar mucho en esto pero a mí me sirve mucho acordarme que hay una inteligencia universal presente en todo momento incluso cuando yo no me siento bien incluso cuando yo juzgo mis acciones o mi falta de acción como algo negativo ¿de acuerdo? entonces para mí parto de la base que si algo se debe haber hecho ya se hubiese hecho que si yo debí realmente haber hecho algo ya lo debí haber hecho bueno te voy a poner un ejemplo un poco coloquial yo no he visto a alguien posponer o procrastinar cuando realmente tiene que ir al baño cuando no tiene que ir al baño va al baño tan tan yo lo puedo demorar puedo hacerme la loca puedo aguantarme pero cuando realmente tengo que ir al baño voy al baño no tiene o cuando realmente tengo que evacuar voy a evacuar sea que esté en el baño o no entonces eso me lleva a dejar de personalizar mucho la conversación en que creo que es innecesario el definirnos el definirnos basados en nuestra falta de acción ahora sí creo que hay un espacio nuevamente de exploración donde esas conversaciones esas conversaciones que tenemos ese ruido mental que tenemos llamémoslo así lo empezamos a ver como innecesario es decir si nosotros miramos de nuestro día de nuestro día por ejemplo cuánto estamos haciendo productivo versus cuánta energía tiempo dedicación estamos gastando en enredar o en estar en un pocotón de ideas y conceptos para muchos va a ser mucho más grande el tiempo que dudamos pensando las cosas sobre analizando las cosas imaginándonos el peor escenario o dándole contentillo es que esto no me gusta es que esto no debería ser así es que porque a mí es que bla 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 en eso gastamos una gran parte de nuestro día sin darnos cuenta pero cuando empezamos a darnos cuenta que aquello que pensamos no implica realidad aquello que pensamos no implica verdad absoluta mucho de eso se empieza a disolver por sí solo abriendo espacios muchas veces a hacer cosas que necesitamos hacer independientemente si nos gustan hacerlas o no y en esos espacios ahí es donde yo no creo que valgan fórmulas la fórmula de planea tu día de esta forma motívate de esta forma date una recompensa después de porque cuando uno está en todo esto es como la adicción cuando yo estoy en todo esto no importa qué tan bonito me lo pinten qué tanta recompensa qué tanta motivación al contrario como nada de eso me va a funcionar me va a generar más es que yo no soy es que yo definitivamente tengo algo mal pero cuando yo empiezo a explorar mi potencial creativo cuando yo empiezo a estar más en esta conversación muchas veces se abre el espacio muchas veces lo que va a pasar es que se abre el espacio para tener momentos más productivos independientemente como nos sintamos al respecto porque es que muchas veces tomamos nuestro sentir como un indicador de algo importante y nuestro sentir no va a dejar de ser nuestra experiencia de nuestro pensamiento en ese momento bueno voy a voy a empezar a cerrar pero bueno voy a llegar hasta donde más alcance hasta donde más alcance y les voy a pedir de una vez excusas porque voy a empezar a tener que ser bastante concisa en mis respuestas pero igual en las siguientes clases dentro del ICG podemos explorar esto acuérdense que hay una parte en la que empecé como una maratón de videos dentro del grupo privado de miembros del ICG donde estoy contestando muchas preguntas a través de videos entonces por si acaso quieren alguna profundización más algunos de los miembros del ICG quieren alguna profundización sobre esto pues la podemos hablar ahí Santiago Karen ¿por qué cuando me propongo algo muchas veces me quedo a medias y me frustro por mi lado promotor? yo creo que Santiago fíjate que tú yo creo que la respuesta a esto va muy de la mano de lo que hablaba yo hace un momento de lo que acabo de hablar contestándole a Sara acerca del posponer muchas veces y ahí viene el tema ¿de dónde? o mejor una invitación a una reflexión ¿de dónde viene? tu idea de que todo se tiene que concluir no quiero decir que no que no se tengan que concluir cosas pero muchas veces asumimos que todo se tiene que concluir y nos medimos con base en ello si no lo hemos hecho entonces para mí vuelve a un tema de calibración para para que para mí sea más obvio aquello que es necesario que se concluya y en eso no necesariamente todo necesita concluirse pero cuando por lo menos ese pedazote de conversación de medirme porque concluí esto o siempre o nunca empiezo lo que nunca termino lo que empiezo o bla 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 cuando todo eso se empieza a disolver por lo menos yo voy a tener un poco más de espacio y más claridad para determinar esto sí es por acá esto sí vale la pena concluir porque todos de una u otra forma terminamos cosas todos pero hay ciertos pedazos de conversación que nos hemos inventado que lo que hacen es generar más confusión más ruido más turbulencia interna entonces para mí eso vuelve a ser un estado de calibración de ese espacio de creación donde yo voy a tener más claridad sobre qué es lo que es necesario concluir y muchas cosas que no y fíjate que hay un espacio de innovación bien interesante donde uno está abierto a la creación más allá que a las expectativas y en ese espacio la creatividad fluye más que desde la expectativa llámese expectativa acerca de nosotros acerca del resultado acerca de lo que sea perdón Susana Karen he comenzado a pasar por un cambio de conciencia hace un año y mi vida ha cambiado conocerte ha sido parte de ese cambio la semana pasada inicié el curso como coach y anhelo poder contactarme con alguien de ICG para sacar charla de manera personal eso se puede Susana mándanos un correo por favor porque no me quedó muy claro que necesitas pero por lo que te entiendo si te entiendo que lo que quieres tener es porque puedes empezar de una vez a ser cliente y tener estas exploraciones con otro coach más avanzado sobre temas personales y demás claro que se puede solamente envíanos un correo a soporte arroba cursos para coaching punto com y bienvenida nuevamente Susana déjame cualquier inquietud que tengas acerca de eso mándanos un correo a soporte que es la mejor forma de que te demos solución prontamente ¿de acuerdo? muchas gracias Alexandra por tu feedback permanente de la señal y de cómo se está transmitiendo gracias Lucía ¿por qué no te simpatiza la palabra manifestación? si el ser humano es una expresión de manifestación constante la creación del ser Lucía fíjate que cuando digo no me simpatiza la palabra manifestación más bien lo que tienes razón más bien la puntualización es que lo que no me simpatiza es como se ha acostumbrado a usarse la palabra manifestación porque desafortunadamente hay mucho malentendido con respecto a nuestro poder de creación y entonces es ah si yo estoy actuando bien o tengo la o estoy haciendo mi visualización como es voy a manifestar esto, esto y esto y así no funciona el tema entonces eso es una visión limitada de lo mismo por eso cuando yo digo no me simpatiza es porque muchas veces se tiende a malinterpretar a qué me refiero con la palabra manifestar a eso me a eso me refiero pero gracias por gracias por el comentario para permitirme puntualizar minor la realidad es solo un espejismo uno muy uno muy persistente Albert Einstein o Einstein gracias minor excelente frase la realidad es solo un espejismo yo diría uno muy persistente y uno solo y exclusivamente personal y solamente personal un espejismo personal ok Paulette Karen ¿cómo se puede eliminar el miedo a la exploración interna y no terminar haciéndolo con prejuicios o errores predeterminados? por acá y aprovecho esta pregunta Paulette para contestar una que Ana María me hacía más arriba ¿cómo se puede eliminar el miedo a la exploración interna? fíjate que yo no batallaría con eso lo que se me viene ahorita a mí a la mente es que yo no batallaría con mi miedo a mi exploración interna o con mis prejuicios yo sé que el miedo no puede ser nada diferente o el miedo no puede ser algo diferente a algo que estoy dando como cierto o como valio y como sé que eso es un espejismo como sé que eso es una realidad momentánea una realidad personal momentánea en ese momento ¿para qué batallo con ella? ¿de acuerdo? entonces todo eso todo eso de mi dificultad de exploración interna o de mi miedo o de mi no deja de ser todo eso un pocotón de ideas un pocotón de conceptos un pocotón de cosas que damos por ciertas un pocotón de espejismo llamémoslo así el tema de la charla de hoy es espejismo entonces ¿para qué le voy a dar tanta importancia? y darle importancia es querer eliminarlo querer hacer algo con él yo puedo tener esto y aún así empezar a mirar algo más y tratarme con suficiente amabilidad y compasión y paciencia seguir mirando en esta dirección de más allá de esto así esto esté aquí así esto esté todavía acá mirar algo más a ver que empiezo a notar y puede ser que al principio se sienta esto como así enfrente y diga ah, fíjate fíjate eventualmente esto pasa somos seres de evolución y eso que es verdad de lo ilimitado nuestro saldrá a relucir tarde o temprano es que no tenemos que crearlo es que yo no tengo que hacer algo al respecto está ahí lo cual es una gran ventaja ¿de acuerdo? Jenny hola Jenny y quería Karen Bella muchas gracias por lo de Bella gracias por todas estas charlas para poder tener mayor claridad y profundizar mejor en los temas te mando un gran abrazo te quiero gracias Jenny tan bonita Lucía somos un océano de posibilidades del ser manifestándose en la realidad concreta para ser desarrolladas y experimentadas eso suena súper bonito somos un océano de posibilidades del ser manifestándose en la realidad concreta en la realidad personal concreta para ser desarrolladas y experimentadas será muy bonito Lucía gracias Jaime Jaime quizás lo primero que tenemos que hacer es darnos la oportunidad de confiar en nosotros mismos y hay algo bien interesante Jaime fíjate que yo estaba reflexionando mucho cerca del tema de creación y de crear desde la inspiración y uno de los temas que me salió a relucir era el de la confianza que yo decía hay una gran relación entre confiar en nosotros o confiar en la vida y lo que y como vemos nuestra capacidad de creación y para mí la confianza es el resultado de una exploración de fíjate que cuando yo noto mi infinidad o mi magnificencia cuando yo la noto la confianza viene por por de la mano yo no tengo que trabajar en confiar afortunadamente ni tengo que trabajar en creer afortunadamente porque cuando yo noto algo la confianza y el creerlo se da como resultado ¿cuándo? Jenny de mi corazón sí sé lo del link el link pensé que María José yo le había pedido María José que te lo enviara ayer ahorita vuelvo y le pido que te lo vuelva a mandar si vi tu mensaje muchas gracias y tan bonita por estar pendiente de eso gracias Susana todos somos solo un puntito en este gigantesco universo totalmente de acuerdo afuera de nosotros hay un mundo infinito de posibilidades solo es cuestión de declarar no sé así nos abrimos a lo maravilloso de la vida fíjate que y Susana es todo muy parecido a lo que decía cuando notamos que hay una infinidad es casi que imposible no estar abiertos porque iría en contra de la lógica el notar que es infinito y aún creer que lo sabemos todo o aún creer que la vida se limita por esto Flavio Encinas desde Bolivia un abrazo para mi bella amiga Karen Flavio otro abrazo así grandotote Jessica te agradezco si puedes dedicar una sesión para abordar el coaching en situaciones adversas como la que estamos viendo los venezolanos abordar la crisis desde el punto de vista creativo nos corresponde como coach para ser coherentes para poder llegar a los coaches o clientes de manera genuina gracias excelente Jessica mira hay un módulo no sé en qué módulo vas pero hay un módulo que es el módulo 8 que está totalmente dedicado a hacer coaching en ambientes difíciles en comunidades difíciles ahí está aunque pues probablemente no hayan llegado todavía allá pero te tomo te tomo de la palabra de hacer una charla con respecto a eso adicional a lo que está en el módulo pero para que sepas que en el módulo 8 está desarrollado clase por clase el tema pero sí podemos hacer una charla claro que sí Susana Susana fascinante charla Karen muchísimas gracias con gusto Francisco pregunta existen algunas preguntas claves para obtener respuestas que podamos descubrir el ser de las personas para ser más efectivos en coaching Francisco fíjate que en la misma dimensión infinita en la misma potencialidad potencialidad o potencial del ser humano cada charla con tu cliente va a ser tu mejor guía para saber qué preguntas con esa persona específica van a ser de utilidad para que esa persona se dé cuenta de esa propia magnificencia y ese es el espacio de exploración cuando partimos de algo sólido que es esa universalidad de lo que somos y podemos estar tan presentes con otra persona que vamos a saber qué es lo que esa persona necesita en ese momento para descubrir o redescubrir esas y encontrar esas respuestas que está buscando ¿verdad? muy bien Juana Alida esa fuerza interna que nos lleva a crear nuestra realidad momento a momento está siempre ahí y a veces las circunstancias son como el humo que no nos deja ver espera repito esa fuerza interna que nos lleva a crear nuestra realidad momento a momento está siempre ahí de acuerdo y a veces las circunstancias son como el humo que no nos deja ver de acuerdo y qué bueno que podamos ver esa y ese espejismo momentáneo como ese humo para saber no es que mi realidad sea el humo es algo que eventualmente se va a aclarar y yo voy a ver más allá de lo que he dado por cierto de acuerdo Diana Carolina gracias Karen por tu respuesta me ayudó me encantó quedé plenamente feliz con la respuesta el coaching fue la respuesta a mi búsqueda en carrera y quiero hacerlo profesional vivo en Santiago de Chile hay plazos para iniciarlo ya que eso lo puedo financiar claro que sí Diana en el link que les estoy enviando puedes entrar a la parte de espérate espérate a ver espérate a ver te digo ya te digo donde y certificación como coach de transformación entonces en este link está el programa para el programa completo para convertirse en coach y aquí abajo aquí abajo encuentras las opciones para hacerlo para hacerlo para pagarlo por cuotas para financiarlo esto es con tarjeta de crédito con paypal que además pues obviamente tu tarjeta de crédito te lo puede diferir a las cuotas que quieras pero si no quieren o no tienes tarjeta de crédito puedes irte acá donde dice formas de pago y acá encuentras otras formas que también las puedes pagar por cuotas entonces en esta parte está el programa de entrenamiento y de certificación como coach esta es la parte que les contaba para que los que aún no les interesa convertirse en coach pero quieren el tema quieren explorar personalmente esto solamente a título personal encuentran acá en este aquí está el programa que es la parte inicial del otro programa que es toda la exploración de la parte de principios y acá ya en un rato va a estar el taller experiencial de crear desde la inspiración el gozo de influir un taller presencial en Bogotá, Colombia entonces ahí están ahí están los datos ahí están los datos Diana Carolina en el link que te acabo de mandar muy bien Julio desde que estoy profundizando en los tres principios siento mucha paz armonía y la capacidad de notar cuando estoy comprando un ticket de tren de pensamiento y la habilidad de bajarme del mismo cuando percibo que no es empoderante Julio efectivamente se abre otra dimensión en nuestra vida una dimensión mucho más empoderante de acuerdo Mayra Suárez desde Uruguay gracias por esta charla a Batamonita Mayra muchas gracias Marcela cuéntanos de tu experiencia y forma de ver las cosas después de las convenciones tienes una manera diferente de relacionarte con las cosas fíjate Marce que a mí algo que me encanta de esto que yo digo wow que 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 poderoso es que además cuando uno comparte bienestar se multiplica en uno y se sigue multiplicando y y la exploración con otros hace que cada vez esto se expanda más para uno mismo entonces efectivamente estamos estamos programando en algún momento con Gabriela una charla para contar lo que lo que lo que podemos ver después de y por eso también le estamos dando tiempo a todos ustedes que participan pues a los que participan en las convenciones y los intensivos también de dejar que el que el se asiente que el momento se asiente a ver qué ven digamos que para hacerte la respuesta corta y concisa para mí es un nivel de mayor claridad de mayor sencillez con respecto a este entendimiento y lo que compartiendo en la página de Facebook y para los que aún no han ido es cursos cursos de coaching y CGA y los estamos compartiendo también públicamente para mí es el tema de esa diferenciación de lo universal versus lo conceptual versus lo que es una buena idea y volver a lo a lo poderoso de lo esencial y universal yo creo que para mí han sido las ganancias más altas de ver eso tan claro en lugar de que muchas veces uno se tiende a perder o en lo que son buenas ideas o la parte conceptual como lo decía en el video que está ahí que se llama universalidad de los principios eso tal vez para mí ha sido de las cosas que hoy siento más relevantes aunque hay cosas obviamente que todavía están asentando y que todavía digo wow fíjate que noté esto en los viajes y demás y para mí también de la que más me ha quedado ha sido el conocer a todos los que los que tuve el placer de conocer en vivo y en directo y lo mucho que me llenó cada contacto con cada uno de ustedes eso tal vez es lo que más me lo que más me ha movido gracias por la pregunta Marcela ok ¿cómo mostrar esta enseñanza jóvenes cuando la mayoría están inmersos en procesos educativos donde se basa en esfuerzo disciplina trabajo quizás se necesita que adquieran experiencia en el mundo más tradicional para poder tener mayor entendimiento de los tres principios fíjate Julio que hay por ejemplo en el y yo creo que los que asistieron a la convención y además al intensivo en Colombia se acuerdan del caso de Laura Laura es una una persona iba a decir niña pero tal vez ella no sea niña pero tampoco sea una mujer bueno una niña de 16 años que con una experiencia de vida fascinante y con una una expresión de sabiduría súper súper con ella con todo el tema de esta exploración de los principios y demás ella decía voy a parafrasear su experiencia pero ella decía algo como que en el colegio la los hacían ir a a unas sesiones de proyecto de vida donde la persona con la mejor intención le decía bueno ¿dónde te ves tú en 5 años y qué tienes que hacer para llegar ahí y entonces tienes que tomar acción todo el tiempo ella decía yo fui a eso pero había algo en mí que me decía por aquí no es yo cómo voy a saber dónde voy a estar en 5 años claro todos vamos a tener una dirección pero cómo voy a determinar en 5 años y que entonces tengo que tomar acción cuando en este momento eso no tiene sentido cuando en este momento eso no es con lo que con lo que yo vibro y hay una conversación bien interesante porque muchas veces lo que escuchamos es ah si no hacemos eso nos vamos a quedar en el sofá viendo televisión todo el tiempo no el ser humano es por naturaleza creador pero hay una forma que es diferente todo eso de todas esas pautas y formas de metas y demás con la mejor intención no han sido más que algo que para esa persona que se la inventó que la dijo que la formuló que la volvió popular o lo que sea lo que tuvo sentido para esa persona en ese momento por eso es que no le funciona a todo el mundo por eso es que uno 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 ve más personas frustradas con eso que realmente todo el mundo diga uy esto me funcionó y mejor dicho me funcionó para siempre ¿por qué? porque nuestra mejor guía siempre va a ser ese GPS esa brújula interna que nos dice es por aquí es por aquí es por aquí entonces para ella el tener ese criterio de decir mire yo veo para dónde va y pues si quiere le muestro mi proyecto de vida si Laura me está escuchando para decir más o menos así no fue la historia pero eso fue lo que yo vi si quiere le digo lo que le digo lo que usted quiere escuchar pero para ella era clarísimo que su brújula no estaba en un papel con una idea que en ese momento tenía sentido que su proceso de creación es momento a momento entonces fíjate que no necesariamente esta exploración tiene un mejor momento que otro para hacerse no se necesita que yo tenga que haber pasado o no haber pasado por esto muchas veces el que yo tenga esta exploración con alguien le va a dar un criterio para tomar decisiones con respecto a algo le va a despertar lo va a despertar para que pueda decir oye por acá no es esto no tiene sentido o esto sí tiene sentido ¿de acuerdo? esa es mi versión de los hechos en este momento Iraima créeme que sí y créeme que estamos trabajando en las grabaciones de las convenciones yo siempre te tengo a ti pendiente con los eventos presenciales de organizar un paquete de grabaciones para ponerlo a disposición a los que a los que no pueden viajar créeme que sí Iraima te tengo en cuenta con todo el corazón entonces sí estamos trabajando en un paquete para ofrecerles grabaciones con las mejores cosas de las convenciones y de los intensivos estamos trabajando en eso el taller de agosto no estoy segura que lo tal vez no lo podamos grabar en especial porque va a ser más como un taller taller que cualquier que cualquier otra cosa pero bueno ahí miramos con las convenciones y demás te tengo te tengo aquí bueno ahí me dice mi brujo linterna dice hora de dormir claro que sí yo sé que las personas que están en Europa España y demás ya es tardecito a todos mil y mil y mil y mil y mil y mil gracias por estar acá por hacer estas charlas posibles por su interacción por contarles esto a los demás por compartir nuestros videos por bueno obviamente a los que hacen parte del ICG mil gracias por hacer esto posible a los que se van a unir a nuestros programas del ICG bienvenidos qué maravilla contar con ustedes ya les conté ahí está el link para las personas que les interese profundizar en esta conversación les interese ya sea convertirse en coaches ya sea que quieran esto como herramienta en su vida personal en su vida profesional ahí está el link donde pueden encontrar los detalles del programa y a los que nos vamos a encontrar en Colombia en agosto qué maravilla va a ser algo espectacular tener esa exploración con ustedes ya les cuento por correo electrónico les doy los detalles y cómo inscribirse para que aprovechen también el tema de la oferta de lanzamiento del evento y tan tan hasta aquí nos trajo el río por ahora sigan muy pendientes de nosotros en los correos electrónicos nuestra mejor forma de comunicarnos con ustedes es a través de los correos electrónicos sigan muy pendientes de nosotros en Facebook obviamente los estudiantes muy pendientes en su grupo privado de Facebook los quiero muchísimo no saben lo que llenan mi existencia y lo que me inspiran y son ustedes los que me mueven a hacer todo esto mil gracias que tengan un feliz resto de noche resto de tarde resto de día resto de semana chao gracias chau 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 Gracias por ver el video